El cabello para mí significa versatilidad y significa también el llevar trenzas ahora, llevar una parte de mi historia, de mi historia afro y de mis ancestros a cualquier sitio donde voy y más en el país donde estoy, donde en muchos sitios esa cultura afro ha sido invisibilizada. Entonces es una forma de mostrar una partecita de mi identidad cultural a las distintas personas. Que también considero que si llevo el cabello con afro o cualquier otro estilo, también puedo mostrar esa parte de mi identidad cultural. Pero el llevar trenzas es un poco más diferente porque no se ve mucho y las personas no se atreven mucho a usarlas porque las consideran que no son propias del cabello de la mujer. Entonces yo les muestro que sí son propias, que se hacen parte de nosotros y hacen parte de nuestra identidad. Gracias. 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 Gracias.